El Banco Central Europeo A través de su cuenta en Twitter, la policía, que ha recurrido a cañones de agua para dispersar a los manifestantes en distintos puntos, informó de las primeras detenciones y de la ampliación del perímetro de seguridad en torno a la nueva sede del BCE. Los manifestantes, algunos de ellos encapuchados, se enfrentaron a la policía a pedradas e incendiaron contenedores de basura en el centro de la capital financiera y banquera alemana.